Música También en nuestro reportaje sobre esta feria nos acordamos de la localidad de Olivenza, estamos precisamente con el alcalde, con Manuel González Andrades. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues aquí nos vemos otra vez en esta Feria Internacional de Turismo. Mañana viernes tenemos las presentaciones de este municipio con muchas novedades, pero en concreto con esta feria importante, la Feria del Toro y del Caballo, que está próxima y que se está potenciando ya desde este momento. Sí, sí, por supuesto. Una vez más esta Olivenza en Futur, con lo que ello conlleva, la importancia que tiene el estar presente en esta Feria Internacional y ya pensando en el poquito de tiempo, en el mes escaso que nos queda para la XXVI Feria del Toro. Estamos potenciándola, evidentemente. Mañana se dará un adelanto del cartel. Va a ser una feria distinta, queremos hacer una feria distinta, más profesional, muy enfocada en el mundo del toro y del caballo y, bueno, esperamos con ello atraer turismo de todo tipo. Vamos a enseñar, a aprovechar esta Feria del Toro para mostrar todo lo que tenemos en Olivenza. También mañana, Manuel, veremos un vídeo promocional nuevo de la localidad. ¿Qué es lo que está promocionando? ¿Cuál es la oferta turística de Olivenza? Bueno, pues, Olivenza nos gusta decir que somos una ciudad abierta a dos culturas y su patrimonio de épocas portuguesas nos hace tener un valor diferencial respecto a otros municipios de España. En este vídeo promocional también se incluye la Feria del Toro, pero se incluye todo lo que abarca Olivenza. Es de la cultura, pasando por todo tipo de turismo, no solo turismo cultural, sino turismo ornitológico, turismo deportivo. En definitiva, bueno, estamos orgullosos de nuestro pasado y queremos potenciarlo y con este valor darle un empujón a Olivenza en estos cuatro años. Bueno, pues un placer hablar contigo, Manuel, muchas gracias. Gracias. Gracias.